Partieron, Riccardi en la delantera, segundo Dombille, este a corta distancia, Dombille al primer lugar, segundo por fuera del martillo. El martillo por fuera en el primer lugar, segundo Dombille, tercero Riccardi, cuarto Splint, quinto Black Rock, sexto a medio, Cascarito. El martillo, un cuerpo, en los 1.200, segundo Dombille, tercero Riccardi, cuarto Splint, quinto Black Rock, sexto a tres cuerpos, Cascarito. En la curva de los 900, el martillo, un cuerpo, segundo Dombille, tercero Riccardi, cuarto Splint por fuera, quinto Black Rock, sexto a dos cuerpos, Cascarito. Girando la última curva, mantiene el martillo la delantera, aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segundo Dombille, tercero Splint, cuarto Riccardi, quinto Black Rock, sexto Cascarito entrando a tierra derecha. El martillo, cuatro cuerpos, segundo Splint, tercero Dombille, cuarto Riccardi, quinto Dombille, sexto a cuatro cuerpos, Cascarito. Van a enfrentar los 400 del martillo, tres cuerpos, segundo Riccardi, tercero Splint, cuarto Dombille, quinto Dombille, sexto Cascarito. Mantiene el martillo la delantera con tres cuerpos, segundo Riccardi, este comienza a cortar distancia, tercero Black Rock, cuarto Dombille, quinto Splint, sexto Cascarito, 200 metros finales. Mantiene la delantera el martillo, cuerpo y medio, segundo Black Rock, tercero Riccardi, cuarto Dombille, quinto Splint, sexto Cascarito. A corta distancia Riccardi con Black Rock por el centro, mantiene medio cuerpo, pescueso de ventaja, el martillo cabeza. Segundo Riccardi, gana el martillo Riccardi, tercero Black Rock, cuarto Dombille, quinto Cascarito, sexto Splint. Cuarto Dombille, tres cuerpos, segundo Riccardi, tercero Splint, cuarto Dombille, quinto Black Rock, sexto Cascarito. Mantiene el martillo la delantera con tres cuerpos, segundo Riccardi, este comienza a cortar distancia, tercero Black Rock, cuarto Dombille, quinto Splint, sexto Cascarito, 200 metros finales. Mantiene la delantera el martillo, cuerpo y medio, segundo Black Rock, tercero Riccardi, cuarto Dombille, quinto Splint, sexto Cascarito. A corta distancia Riccardi con Black Rock por el centro, mantiene medio cuerpo, pescueso de ventaja, el martillo cabeza. Segundo Riccardi, gana el martillo Riccardi. Gracias. 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 Gracias.